Música 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 ¡Condre! ¡Yo soy un condre! ¡Oh! ¡Dí de cari, srana! ¡Dí de cari, srana! ¡Srana, condre! ¡Hey! ¡Adi mi locos, srana, condre! ¡Aprécipes mi wanita! ¡Srana! ¡Yé tan no grupo! ¡Ay! ¡Aviso, pep, pronto a pomidé! ¡Ay! ¡Que calma, se refueron trote, srana, más! ¡Ay! ¡Dí de cari, srana, numero uno! ¡Ay! ¡Srana! ¡Mama, srana! ¡Oh! ¡Ay! ¡Srana! ¡Yé tan no grupo uno! ¡Oh! ¡Srana! ¡Condre! ¡Mi muy muy, sweet, condre! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.